Porque como lo hemos visto, a veces hay como una poca conexión como con esta parte emocional para tomar una decisión y es como de pronto no sé, por ejemplo, en estas cuestiones de pareja, no sé si terminar o no la relación que tengo actualmente. Entonces, a veces se siente como la emoción y hay como un filtro mental donde a veces se genera una, como solamente se observa o se selecciona una información conforme a la emoción que yo estoy. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar enojada con mi pareja el día de hoy y entonces ya ahorita solamente voy a recordar todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Y en ese momento, si yo tengo todo lo malo, luego tomo una decisión basada en eso, es como una decisión muy como sesgada por un aspecto emocional. Y entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Es como no tomes una decisión dentro de un aspecto emocional que tiene que ver con la impulsividad. Entonces, a mis pacientes, y lo que sugiero generalmente es aprende a generar este control inhibitorio, lo que siempre hemos visto que es la base. ¿Y cómo lo empiezas a hacer? No tomes decisiones de manera apresurada. Y si ahorita hay decisiones como tan importantes como de este tipo es, haz pro, contra y ve haciendo un registro como una bitácora emocional. Es decir, hoy día lunes pasó esto con Pepito Pérez, me hizo sentir de esta manera, hizo esta situación y como que lo tengo ahí en registro. Al siguiente día hizo esto bueno, hizo esto malo y como que ya luego ve haciendo como una revisión de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo. Y puedes tener una visión incluso mucho más objetiva, porque ya puedes decir, ok, por ejemplo, si estuvo un día muy bien, luego te volteas a ver y dices, bueno, pero este día me acuerdo que hubieron situaciones que no me hicieron sentir tan bien. Y que esto también tiene que afectar en la toma de tu decisión, ¿sí? Que es ahí donde se ven las decisiones de manera impulsiva y que generalmente no se logran haber las consecuencias, que lo hemos trabajado en otros capítulos. Entonces, el escribirlo creo que es una de las herramientas que siempre les refuerzo a mis pacientes. Escríbelo, aterrízalo, muéstralo, dibújalo, que sea gráfico para ti, para cualquier cosa.